Hola, soy Diulca Pérez, bienvenidos a Informativos Teleantiles. Somos un equipo con experiencia, energía y dinamismo. Trabajamos cada día para llevarte todas las noticias del país y del mundo. Ahí donde tú estás, donde te interesan, donde pasan los hechos, ahí estamos nosotros. Ahora con más tiempo para darte todo lo que necesitas. Una hora completa de noticias a las 8 de la noche. Las noticias más importantes. Informativos Teleantiles. Más noticias, más temprano. Por Teleantiles, eres tú.